del portacio a los pabajo voy a hablar de sus valores voy a hablar de sus valores músicos, compositores en una forma muy grata primero esta chico mata cantante de gallardía cantante de gallardía, José Ramón y Chelía gente de mucho respeto y margarita con Beto sueña con su bandolín sueña con su bandolín también tengo a Luis Marí, un excelente coplero Hernán, herta, carihuelo, vibro con su galerón vibro con su galerón y de todo corazón voy a traer a Chejuaco y Colópez en el banco improvisa sus cantares, improvisa sus cantares al igual que Luis Colárez que con su cuadro se aferra el maestro Chilo Guerra toca trompeta especial toca trompeta especial, ensantar a Chico Riar duerme y sueña con su lira y Tacarigua respira aire de la primavera aire de la primavera con el poeta Cabrera de simista y escritor y hay otro gran valor en los momentos actuales en los momentos actuales es de Pedro Rosales buen amigo y compañero está Francisco Romero que es estupendo poeta que es estupendo poeta y Alberto Lanzaeta también lo traigo este drama oigo cantar en la rama un pintoresco turpial un pintoresco turpial, Vicente Rojas Lear histórico en su saber esta gol van mal a ver el que le apodan el pollo el que le apodan el pollo que le gusta buscar pollo cuando canta un galerón por ahí viene Eche Ramón en ese mismo camino en ese mismo camino que se hizo el remolino el que canta y en el valle que la virgen no le falle puede ayudarle también voy a ayudarle también ahora traigo a Rubén el popular revoliático y un cantor carismático que hace muy bien la espinela que hace muy bien la espinela que es venacio la cantera que nació y en el cercao y no me quedo callao en esta composición en esta composición sin mencionar a Simón de los zapatos maquero que le hizo carrasquero y al folclor le dio brillo y al folclor le dio brillo también canta el pajarillo y un palo que no quiebra mirar miro la culebra atrás no puede quedar atrás no puede quedar y al que no pude ventar que perdone mi estribillo no puede evitar la espinela no puede quedar pero pero pude ventar no tiene no puedeistles Gracias por ver el video.